¡Hola amigos! Bienvenidos nuevamente a mi canal, ¿Cómo alcanzar el éxito en tu negocio? Soy Lili Domínguez y en mi canal veremos temas relacionados con estrategias de marketing, técnicas de ventas y todo lo que tú necesitas saber para crecer en tu negocio y alcanzar el éxito. En el día de hoy te traigo un tema muy interesante. En mi video pasado te hablé acerca de cómo vender por WhatsApp. Hoy, a petición de ustedes, les traigo este tema y es cómo vender en Instagram. Sí, cómo vender en Instagram. Lo primero que tenemos que hacer para vender en Instagram es descargar la aplicación, irnos a la configuración de nuestro perfil y cambiar nuestro perfil personal a un perfil empresarial, colocar una foto de perfil que sea acorde a nuestro negocio, a nuestro producto, a lo que queremos transmitir y de igual manera en nuestra descripción, la descripción del negocio y lo que nosotros queremos dar a conocer. Y ojo, este es el único lugar donde Instagram, el único sitio donde Instagram nos va a permitir colocar un enlace para que nuestros clientes o nuestros seguidores nos sigan si nosotros tenemos un canal de YouTube o una página web. Bueno, en el día de hoy yo les voy a hablar cómo vender en Instagram de una mejor manera sin tener una página web. Sí, amigos, como ustedes lo están escuchando. Sin tener una página web. Bueno, yo les voy a dar unos truquitos muy importantes, muy sustanciosos y si ustedes los colocan en práctica y me prestan mucha atención, ustedes van a crecer en su negocio y van a alcanzar el éxito. Así que, listo, entremos en materia. El primer truquito que yo les voy a enseñar para poder vender en Instagram es las publicaciones, las publicaciones de valor. Luego que ya descargamos la aplicación y colocamos todos los pormenores de nuestra identidad, nuestros detalles, nuestros enlaces, etcétera, nosotros vamos a mirar publicaciones de valor, contenidos de valor. ¿Qué es un contenido de valor? Bueno, un contenido de valor es una publicación que tú vas a hacer donde tú le vas a mostrar a tus seguidores de alguna forma tú le puedes ayudar dándole un consejo gratis a través de esa publicación. Por ejemplo, si tú vendes productos que sirven para bajar de peso, en tu publicación tú puedes colocar la importancia de bajar de peso, ¿por qué es importante bajar de peso? Y pues puedes colocar tu producto. No vamos a utilizar las publicaciones para colocar un producto terminado y ya, no. Olvidémonos de esa práctica porque esa práctica no nos va a llevar al éxito. Muchas personas lo hacen así y eso es una práctica que ya quedó en el pasado. Entonces, yo los invito a que coloquen una publicación de valor y en la descripción añadan una descripción de valor que entretenga a las personas. Puede ser una historia donde tú le cuentes a tus seguidores algo referente de lo que tú estás vendiendo o una historia que los entretenga, algo que los haga conectarse contigo. Y luego les vamos a hacer un llamado a la acción. ¿Qué es un llamado a la acción? Un llamado a la acción es hacer que nuestros seguidores hagan algo. Como por ejemplo, sígueme en mi página. Tú les puedes hacer unas preguntas, una pregunta donde diga, si deseas bajar de peso, déjame tu mensaje, escríbeme a mi chat directo y enseguida me contacto contigo y te doy toda la asesoría gratis. Tú debes entrenarte para ser un experto en lo que tú estás vendiendo, en lo que tú estás promoviendo para que de esa manera tú puedas aconsejar a tus clientes de una manera muy profesional acerca de preguntas e inquietudes que ellos tengan y sea más fácil conectarse contigo porque tú les puedas dar esa ayuda. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es una publicación de valor, que le agregue un detalle, un consejo gratis, algo que despierte en nuestros clientes ese sentir por conectarse contigo. Y luego vamos a colocar una descripción de valor que puede ser una historia que los entretenga a ellos y que los motive a seguirte. Y luego les vamos a hacer una pregunta que es el llamado a la acción, donde les vamos a decir, si deseas bajar de peso, te invito a que me escribas al directo y yo me comunico contigo y te doy toda la información. O por ejemplo, si deseas lucir más joven y bella, con unas tallas menos, te invito a que me escribas al interno y yo te diré cómo. Cosas así tú usas de tu imaginación. Bueno, entonces, el segundo truquito que te voy a dar es muy poderoso y es muy eficaz. Entonces, da muy buenos resultados y yo te invito a que no lo pases por algo. Se trata de la estrategia de las cuatro historias. Sí, son cuatro historias y cada historia tiene una estrategia. Entonces, en la primera historia que vamos a publicar en Instagram, en los primeros 15 segundos de esa historia, nosotros vamos a agregar un post que tenga un contenido de valor, como ya lo dijimos antes. Vamos a agregar, por ejemplo, la importancia de lucir siempre joven y bella y al lado una mujer vistiendo bien bonito. O, por ejemplo, una imagen vale más que mil palabras, si lo que tú vendes son maquillajes, si lo que tú vendes es ese estilo. Bueno, en fin, tú usas de tu imaginación. Eso en el primer post de la primera historia. Vamos a añadir un contenido de valor. En la segunda historia, nosotros vamos a agrandar el problema. Nosotros vamos a colocar algo que a ellos les ponga a pensar qué tal si esto fuera así. Por ejemplo, ¿sabe usted qué pasa cuando usted no se cuida y descuida su apariencia personal? ¿Sabe usted cuántas personas mueren al año por sobrepeso? ¿O sabe usted qué sucede cuando va a una entrevista de trabajo? ¿Qué es lo que primero le miran? Bueno, en fin, usted mira, escoge el tema de su creatividad, hace la pregunta, formula un problema. Donde la persona al ver esa historia pueda decir, uy, aquí pasa algo. Sí, esto es cierto. Vamos a conectarlos, vamos a conectarlos con nosotros. Y ahí mismo usted le va a dar una explicación, una solución en ese post que usted va a hacer de su negocio referente a su producto. Ok, y en el tercer post, son cuatro posts, en la tercera historia, nosotros vamos a usar la encuesta que Instagram tiene, esa que dice sí y no. Entonces vamos a hacer una pregunta referente de nuestro producto, pero se lo vamos a hacer de una manera a nuestros clientes muy inteligente. Vamos, por ejemplo, a preguntar, ¿le gustaría verse más joven y bella con el pasar de los años? ¿Le gustaría saber qué fórmulas se utiliza desde la antigüedad para verse más bella? O, por ejemplo, ¿le gustaría saber todo lo relacionado para bajar de peso en tan poco tiempo? Bueno, uno van a contestar sí, otro van a contestar no, de pronto no van a contestar. A nosotros lo que nos interesa es que por lo menos de unas cinco a seis personas nos contesten que sí. Porque luego en la cuarta historia nosotros les vamos a decir, bueno, a todas aquellas personas que dijeron sí en la encuesta de la historia anterior, entonces escríbanme al interno que les tengo toda la información necesaria de manera gratuita para que usted alcance y logre su objetivo. Entonces esto es muy importante porque estamos direccionando a nuestros seguidores a nuestro chat directo para que nosotros le demos toda la información acerca de nuestro negocio y esto es muy importante. También algo que yo les quiero contar a ustedes es que muchas personas cuando tienen su producto terminado, ellos vienen y publican y ya. No, yo les quiero decir que esto no lo hagamos. Yo les quiero enseñar a que nosotros cambiemos los esquemas. No vendamos más de esta manera. Vamos a crear sensaciones, vamos a crear historias, vamos a crear marcas, vamos a crear conceptos, vamos a identificar a nuestros clientes con nosotros de alguna manera. Vamos a buscar que ellos se conecten a través de una historia. Hoy en día hay muchos productos. Entonces si yo vendo ropa o si yo vendo calzado o si yo vendo, qué sé yo, cualquier otra cosa, hay muchos productos. Hoy en día las personas no se están fijando en los productos, sino en las personas que venden los productos, en la pasión con las que ellos trabajan, en las historias que ellos están ofreciendo, en las sensaciones que ellos transmiten. Esto es muy importante. Entonces cambiemos los esquemas para no vender de esa manera tan tradicional, sino que nuestros clientes se contacten con nosotros, se conecten con nosotros para que así sea mejor que nosotros podamos llegar a ellos y de esa manera crecer en nuestro negocio. Entonces amigos, yo los invito a que todo esto lo pongan por obra, a que todo esto lo practiquen, a que no olviden dejarme su comentario aquí, aquí debajo. Y bueno, yo espero que todo esto sea muy útil para ustedes. Nos vemos en un próximo video. No sin antes, suscríbanse a mi canal, darle like a mi video, comparte este contenido que es de mucho valor. Y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chao! Chau! Chau! Gracias.